Besos, yo te daría tantos besos, me escaparía como el viento por besarte una vez más Besos, te llevaría a mi universo, dibujaría con tu cuerpo mi constelación de amar Oye morena mira que esos besos, desatarían lo que siento por ti, un huracán de puro sentimiento que me llevan, que me llevan hacia ti Si yo pudiera detener el tiempo, con tu veneno me quisiera escapar, para poder atravesar el viento, que locura ya no hay cura que esperar Y enamorarme de ti, son los colores de una vida que tú pintas para mí Y enamorarme de ti, si yo me muero por tus besos no me pienso resistir Besos, yo te daría tantos besos, me escaparía como el viento por besarte una vez más Besos, te llevaría a mi universo, dibujaría con tu cuerpo mi constelación de amar